A pesar de los rumores en contra de la precandidata Sandra Rufla, ella ha mantenido en firme su aspiración a ocupar el cargo más importante para los tulueños. Su compromiso con la ciudad la han impulsado a continuar trabajando para lograr sus objetivos y así poder contribuir en beneficio del bienestar colectivo. Es por ello que hace la invitación especial a todas las mujeres de la comunidad para que brinden su apoyo y respaldo hacia su proyecto de ciudad. Por supuesto, mi aspiración sigue hoy más vigente, más fuerte que nunca, cuando empiezo a buscar que los ciudadanos, sobre todo las mujeres, tengamos esa prevalencia de buscar esos espacios importantes de actividad delante de las colectividades, buscando que las mujeres tengamos el dinamismo de la política, porque la política todas las personas dicen es cambiante y creo que este es el momento en que nosotras las mujeres busquemos el empoderamiento. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, el empoderamiento se da desde la acción y es importante que nosotras las mujeres tomemos un papel activo en el mundo de lo público y este es el momento en que ustedes, las mujeres, porque le hago la invitación a todas las mujeres tulueñas, a las amas de casa, a las mujeres que son emprendedoras, a las campesinas, a las personas que hoy en día dicen que están trabajando por desarrollar esta Tuluá. Decirles a todas las mujeres y a los hombres que aquí hay una propuesta diferente, yo estoy buscando dar mi nombre a conocer, lo he puesto a consideración de todos los tulueños y finalmente serán los tulueños los que decidan si mi iniciativa va a ser apoyada. Este es el momento que la ciudad me dé ese apoyo para que mi partido, a quienes he solicitado que me apoyen para dar un aval, me lo otorguen. Estoy haciendo esa invitación y pues obviamente estoy en el proceso dentro de mi partido, haciendo esa solicitud y por supuesto no ha sido negado como salieron a decir algunas personas a través de una nota que fue retirada porque todavía no se ha dado la última palabra y esta es la claridad y esta claridad me permite a mí hacerle la invitación a todos los ciudadanos tulueños para decirles que hay una opción diferente, que Sandra Arrubla está para llegar a trabajar por nosotras las mujeres, porque tengamos una verdadera participación con políticas que nos lleven a tener una actividad eficiente dentro de nuestra sociedad. Adicionalmente, dentro de mi proyecto de ciudad, como alcaldesa, intentaré conseguir impacto dentro de lo que es el comercio para los emprendimientos y los empresarios de nuestra ciudad, pues nuestra ciudad es dinámica en cuanto a lo que es la economía de nuestro municipio. Sandra Arrubla es la única mujer hasta ahora que aspira a ocupar la alcaldía y está comprometida en crear un equipo con las mujeres del municipio. Su equipo está enfocado en garantizar que las mujeres de Tuluá tengan un lugar preponderante en los procesos de desarrollo e inclusión política. Bueno, hoy quise invitar a algunas de las amigas que hacen parte y obviamente aquí hay un caballero. Dentro de mi equipo de trabajo también hay espacio para los hombres, pero he buscado trabajar con mujeres y hacer un equipo de mujeres de todas las edades para decir que estas personas creen en mi proyecto, han creído en mi proyecto desde lo que he venido trabajando, desde lo que es lo social, y que estamos buscando opciones para que nuestro género tenga una equidad. Y no importa la edad, que trabajemos por la comunidad porque las mujeres tenemos mucho para aportar en los procesos de desarrollo de nuestros territorios. La precandidata a la alcaldía de Tuluá ha conseguido sumar mujeres que avalan su proyecto para liderar la ciudad en los próximos años. Entre ellas se encuentra Rosa Elena, una mujer que creyó en ella incluso cuando lanzó su candidatura hace cuatro años al Consejo Municipal. Cuando hace tres años y medio ella se lanzó para el Consejo, yo siempre había querido apoyar a una mujer porque siempre estaba apoyando a los hombres y me la presentaron, la escuché y me agradó y le dije bueno, listo, yo le voy a trabajar duro para que usted sea concejal de mi municipio de Tuluá y así fue. Excelente, porque ella, las mujeres, nosotros las mujeres, digamos de apoyar a ella, no solamente la mujer adulta, también la joven estudiante, los jóvenes, la juventud, las amas de casa, las que manejan su emprendimiento. Yo las invito a que apoyemos a nuestra candidata Sandra Rula para que sea nuestra alcaldesa del municipio de Tuluá. Gracias. Gracias.